Hola participantes, ahora vamos a estudiar el pasado perfecto el pasado perfecto como ya estudiamos el presente perfecto se nos va a ser un poco más fácil entender el pasado perfecto debemos conocer el auxiliary had que es el mismo auxiliar half pero en pasado que es el que vamos a estar utilizando acá el had equivale en español a esta forma que tenemos aquí había, habías, habían, habíamos el auxiliar en pasado se conjuga de la siguiente manera I had, yo había, you had, tú habías, usted había, he had, él había, she had, ella había, it had, eso había we had, nosotros habíamos, you had, ustedes habían, y they had, ellos habían las contracciones las tenemos acá I'd, you'd, he'd, she'd, it'd veamos entonces como es la forma negativa del auxiliar had had, dejamos un espacio, escribimos el adverbio not, had not, la contracción hadn't el past perfect tiene su fórmula de la siguiente manera subject, sujeto, más had, más past participle, más complement, más el complemento mi ejemplo acá, yo quiero escribir en inglés él había comprado un carro nuevo él, he, había, had, comprado para escribir comprado, debo saber, me lo debo comprar el participio de comprar es bought entonces lo colocamos aquí él había comprado un carro nuevo a new car he had bought a new car he had bought a new car la contracción he bought a new car he bought a new car la pregunta had he bought a new car had he bought a new car la respuesta positiva larga yes, he bought a new car respuesta positiva corta yes, he had la forma negativa cambiando el auxiliar de positivo al negativo, el auxiliar had en pasado no, he hadn't bought a new car o no, he had not bought a new car negativa corta no, he hadn't o puede ser no, he had not ya sabemos que las contracciones más que todo es en el inglés hablado otro ejemplo acá esta vez quiero escribir los estudiantes habían leído esta información the students had como es el participo de read read entonces tenemos acá the students had read this information the students had read this information had the students read this information yes, the students had read this information yes, they had las negativas no, they hadn't read this information o puede ser no, they had not read this information no, the students hadn't no, they had not Otro ejemplo acá Susan había alquilado un apartamento grande Susan had alquilar Tenemos acá rent Es un verbo regular Rented, rented Susan had rented a big flat Susan had rented a big flat Had Susan rented a big flat? Yes, Susan had rented a big flat Yes, Susan had Negativa No, Susan hadn't rented a big flat No, Susan had not rented a big flat No, she hadn't No, Susan had not Fíjense que es prácticamente el mismo procedimiento Del present perfect Lo único es que el auxiliar Debe cambiar a pasado El auxiliar have Está en presente, lo vamos a cambiar a pasado Y esto indica una acción Que se había realizado Ok, now it's time for the exercise You have to change into past perfect the following sentences Number one The girls speak with the manager I don't play soccer in this park My sister studied Portuguese twice a week Did you go to China? The shopping center has closed at 11 o'clock The students answer these questions Her mom cooked a delicious pasta Robert sells his old truck Do the workers finish the building? You don't travel by ship Ok You have to make these sentences But in past perfect And we'll check those sentences next class Well, see you soon Let's see you soon Let's see you soon Let's see you soon Let's see you soon